Nuestra final de impacto acaba de salir del closet, según sus fabricantes, este abrigo que ha sido confeccionado con cabello humano. Su propósito, según los diseñadores, es crear conciencia sobre la discriminación contra los gays en Canadá. La original pieza fue hecha a mano con cabellos de miembros de la comunidad gay y será llevada a escuelas, comercios y museos de varias ciudades para llamar la atención sobre la diversidad y el respeto a todos los seres humanos, sin importar su orientación sexual. También buscan disminuir el bullying contra la comunidad gay también con esta iniciativa. Bueno, y con ese mensaje de respeto y tolerancia, nos despedimos esta tarde, los esperamos mañana.